Easy go Como tú no hay nadie en lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero Como tú no hay nadie en lo que tú me haces Tú me haces volar, contigo quiero Como tú no hay nadie en lo que tú me haces Ella no siente nada, no me habla, no me besa Cuando me miro, solo veo su carita de niñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña, yo de menos Tú me haces volar, contigo quiero Como tú no hay nadie en lo que tú me haces Como tú no hay nadie en lo que tú me haces Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña, yo de menos Como tú no hay nadie en lo que tú me haces Cuando tú me haces volar, contigo quiero Como tú no hay nadie en lo que tú me haces No quiero que me vayas, no quiero que me vayas Tú me haces amar, contigo quieres Tú me haces amar, bésame sin parar No te dejo de amar, porque tú me haces amar Vamos, 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 vamos Dice que te guste de loco en tu mano A ver el estupón en la búsqueda, que es el oscuro Comerlo con el disco Oye, cante de verdad, porque no he contado señorita Usted no me engaña, eres de la mitad Me tienes loquito y desquiteado Con ese marquito acaramelado Quiero tenerte, comerte, dejarte, baby Aquí a mi lado Arriba, cao, me tienes linda Para que yo me rinda No tienes a probar, mami